¡Muy buenas tardes! Soy Traxfum y sed bienvenidos a un nuevo vídeo del grupo de Nesalis en este caso. Ya sabéis todos que es lunes, que hoy tendría que haber vídeo de Imperator. Y efectivamente lo va a ver, ¿vale? Tenemos que ver todavía una de las naciones del parche anterior, ¿vale? Del diario de desarrollo anterior. Tenemos que ver las naciones jugables del Levante. Pero no os preocupéis porque lo vamos a tener. Tenemos también las tradiciones. Así que en ese caso bastante interesante. Vamos a echar un vistazo en este vídeo a dos características. La primera es el manual del juego, que ha salido y está en español. Está disponible en castellano, en español, porque no sé de lucidar yo qué tipo de español es este. Pero bueno, español paradoxiano, ya sabéis. Pero bueno, y por otro lado, las notas del parche, como van en el título del vídeo, que veremos, ¿vale? Hay cosas interesantes, de forma gratuita para todos, que al fin y al cabo también es bienvenido. Así que, dicho lo cual, vamos a mirar un poco este manual, que insisto, le podéis echar todos un vistazo. Allí está en español, así que, bueno, nos explica todas las características que vienen con este Golden Century, ¿vale? Empieza diciendo, la España del siglo XVI tiene una de esas historias fascinantes que marcan lo que entendemos por la Edad de Oro. Bueno, termina la Reconquista y se descubre América, Isabel de Castilla, Fernando Aragón, bla, bla, bla. Como acaban unidas las dos monarquías, nos explica también. Bueno, colonias de minorías. Han decidido traducir, el expulsar a las minorías, lo han traducido por colonias de minorías, ¿vale? Que, bueno, básicamente, pues, como ya sabéis todos, podemos expulsar minorías al Nuevo Mundo, con casi todos los países. Dice, efectivamente, aquí que los puritanos ingleses que se asentaron en partes de Nueva Inglaterra y los católicos ingleses que poblaron Maryland. O sea, que son, quizá, es cierto, y yo lo dije en su vídeo, que esto había sido muy importante en la colonización norteamericana, pero en la de España no tanto, ¿no? No se expulsó, cuando se expulsó a los judíos no se los mandó a América ni a los moriscos, ¿no? Pero, bueno, característica del DLC, las órdenes religiosas, quizá la más cercana al DLC, que implica, pues, pulsar un botón cada no sé cuántos años. Podemos colocar unas órdenes sagradas en ciertas provincias y así tienen unos bonuses. Entonces, ahí está, cada país, bueno, solo la religión existen unos u otros. Los buques insignia también es relativamente interesante, mola. Los meten también en el Hoi, cosa que me parece curiosa, ¿no? Que en las dos actualizaciones del EU y del Hoi metan los buques insignia. Es como que le da, a veces, toques paradox, ¿no? O sea, le da como cuando les dio por hacer DLCs de China, que hicieron Hate Dragon, Mandate of Heaven y Waking the Tiger, de repente, por la India también les dio, por Hungría, hicieron el DLC este histórico, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Pack de historia? No, esos son los del Stellaris. Pero, bueno, como las mini expansiones del Hoi, que le hicieron de aquellos países que están entre Alemania y la URSS, que sacaron, por así decirlo, era como un DLC de Hungría, hicieron la actualización de Hungría del EU4, así que, bueno, parece que les va dando por países, ¿no? Y los tocan con todos los juegos, ¿no? Bueno, los personalizamos, tal y cual. Bombardeo naval. Vale, esto también está guay, ¿no? Poder asaltar por un coste de poder militar desde el mar. Las repúblicas piratas. Esto tiene pinta de que va a ser bastante divertido las cosas como son. Y te puedes convertir en pirata, ¿no? ¿El reino de Jerusalén va a ser pirata? Sí. Ah, porque lo restauras en Chipre, ¿vale? Gobernando los rajagargantas. Las repúblicas piratas son repúblicas, operan con otras facciones como repúblicas y el Imperio Chino. Pero, bueno, en fin. Tienen sus facciones. Y sus rangos de gobierno, ¿no? Árboles de misiones. Y ya está, ¿vale? Pues nada, ahí está. Echadle un vistazo, si queréis. Es gratis, al fin y al cabo. Lo dejaré en la descripción para que os lo podáis descargar. E imprimirá todo color. En fin, vamos con las notas del parche, ¿vale? En general, las características de la expansión las acabamos de ver. Mirad, misiones de piratas. Eventos históricos para que aparezcan las naciones piratas. Eventos para los buques insignia, también. Decisiones, bueno. En fin. En fin, características gratuitas. 10 misiones gratis para Navarra. Ideas para Andalucía, para las naciones bereberes. Es la cultura brasileña que emerge de las provincias portuguesas y las naciones portuguesas en Sudamérica. Es curioso, ¿no? O sea, yo creo que ya estaba, ¿no? La cultura brasileña. Quizá me esté confundiendo, que es probable. Pero bueno. Cultura mexicana, un contenido de inicio para los nahuatí y los mayas, ¿vale? Ideas para Asturias, para las naciones piratas de la costa... Parece que ponen bárbaros, pero son bereberes, ¿no? En fin. Ideas para Marruecos, para Texas. Muy importante Texas, que es un país que se tiene que currar porque es muy jugado. Y la comunidad lo demanda un montón. Escena de inicio para Aragón. También yo creo que esto se refiere a cuando estamos seleccionando con qué país jugar. Para las naciones de África y el Norte. Se ha rehecho la península ibérica. Han llamado el principal español. Se ha rehecho la... Ah, perdón. Todas las regiones españolas en América se refiere, más bien. Se ha rehecho la península ibérica y la región del Magreb. Se han separado las ideas nacionales de Castilla y España. Hay eventos de la guerra civil granadí. Eventos de la Mesta para Castilla y España. Se ha añadido la decisión de Portugal de huir a Brasil, que eso existió históricamente. Y se ha rehecho... Ah, no, que hay un evento que se llama Como luchas en el sur para Marruecos. Y hay un evento para los católicos íberos de Sublime, Sublimis Deus, que estuvimos en el Diario de Desarrollo. Y no recuerdo ahora muy bien a qué se refería, sinceramente. Creo que era un encíclico. De aquello que había que tratar a los indígenas como humanos y tal. Por supuesto lo he puesto en inglés, que es el idioma de este DLC. Una bula promulgada por el Papa Pablo III en el 1587. El derecho a la libertad de los indígenas de las indias. ¿Vale? Hay cosas de balance, ¿no? Cambios a los gobiernos, unidades, ideas... Bueno, cambios a la inteligencia artificial... Bueno... Pues bien, ¿no? O sea, interesante. Al final esto es gratuito y supongo que serán cambios bienvenidos. El DLC, ya sabéis que no es bien recibido. En este canal tampoco es bienvenido. Y nada, deciros eso, que queda un Diario de Desarrollo más solo de Europa en el Salis este año. Mañana no habrá Diario de Desarrollo de Europa, entiendo. Y dicen que veremos el diario final la semana que viene. Que hablaremos sobre el futuro del EU4. Tengo mucho hype, mucha expectación más bien, más que ganas, de ese DLC. De que hablen las cosas, ¿no? Aquí nos dicen efectivamente los cambios gratuitos que los vimos en el vídeo el otro día, ¿vale? Que ya me dijisteis muchos que no estáis muy contentos. Por cierto, voy a comentar esto y aprovecharlo. Que no estáis muy contentos porque al final es como que están dando un contenido por el que habéis pagado. Un contenido por el que habéis pagado de forma gratuita al resto de jugadores. Y sinceramente os voy a decir, chicos. El Dorado salió hace cuatro años. No miento. Van a hacer tres años. Sinceramente, yo creo... Yo por el Dorado pagué también. Y yo creo que hemos compensado ya. Ya hemos... O sea, ya hemos aprovechado el hecho de jugar ese DLC. Sinceramente. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que se pueda integrar para el resto de jugadores. Y más, si eso ayuda, como lo dije en los comentarios, pues mucha gente igual no lo leyó. El hecho de que los desarrolladores partan. De que todos los jugadores tienen acceso a las mecánicas de desarrollo. Les abre un montón de posibilidades de diseño. ¿Vale? Imaginaros que pases esto con más expansiones. Pues sería brutal. Por ejemplo, coger sobre el Dorado. Imaginad que todo el mundo tiene el Dorado disponible. Y pueden construir más mecánicas sobre las del Dorado. ¿Sabéis? Entonces yo creo que es positivo. Y sinceramente. Me parece... Sí, es que me parece incluso un poco egoísta. O incluso elitista decir... No me gusta que por un contenido que yo pagué hace tres años. Lo estén dando gratis ahora. Sinceramente. Dieron gratis el CK2 hace poco. Para que todo el mundo pueda acceder al juego. Y yo creo que el objetivo sería que dirían gratis los DLCs viejos. ¿Por qué? Me decís. El que está dispuesto a pagar. Paga y acaba comprándolo todo. Y sí. Es posible. Pero también hay mucha gente que estoy seguro de que se echa atrás con los DLCs. Y muchos me decís que tenéis los juegos base pirateados. Cuando yo... Una de las cosas que más recomiendo siempre es al menos tener el juego base comprado. ¿Por qué? Porque podéis jugar a las MPs. Podéis... Tener acceso a cambios así. Etcétera, etcétera. Y sinceramente. Yo pienso que los DLCs viejos se tendrían que dar. Incluso cuando yo pagué por ellos. Yo creo que ya les metí el tiempo suficiente como para que merezca la pena haber hecho el gasto. Y que insisto. Prefiero que el juego sea mejor. A quedarme con mi orgullo de decir. No quiero que esta gente tenga acceso a contenido por el que yo he pagado. Pero bueno. Insisto. Que para mí lo que tendría que ser es que la gente comprase el juego base. Y que luego tuviese comprar las dos o tres últimas expansiones. Pero tener que comprar 20 DLCs. En el caso del Europa y del CK me parece que es una barbaridad. Y que desde luego no me parece que sea justo ni siquiera para el juego. Porque mucha gente se está perdiendo el juego. Se está echando atrás o asustando por él. Cuando Europa es un pedazo de juego con la cantidad de contenido que tiene ahora. Sinceramente. Pero bueno. Es mi opinión. Obviamente. Estáis en vuestro derecho de no estar de acuerdo con esto. Siendo que es un contenido que habéis pagado y tal. A mí me parece que yo le di la caña en su momento a cada DLC. Y que están ya... Es que no sé cómo decir. Pero como que ya mereció la pena el gasto que hice. En fin chicos. Tampoco es cuestión de crear un debate. Simplemente es mi opinión. Obviamente tampoco es cuestión de sentar cátedra. Y insisto. En ese diario me lo discutisteis un montón. Y me parece perfecto. Es legítimo. Y nada más chicos. Me voy a grabar corriendo el diario del Imperator. Bueno. Es que aún no ha salido hoy del Imperator. Pero me voy a grabar el del EU. Ahí el del Imperator que me queda. ¿Qué proyecto? Creo que esto va a ser la pantalla de carga. Se ven las aspas de Borgoña por ahí. Me parece más inteligente esta pantalla de carga. No sé qué edificio es. Porque el Palacio Real de Madrid es mucho más reciente. Es de los Borbones creo. Y este debe ser Felipe II. No sé qué palacio debe ser. A ver. El Escorial. Sí, puede ser el Escorial, ¿verdad? Puede ser el Escorial. ¿Será el Escorial, tío? Sí, ¿no? Yo creo que puede ser el Escorial, tío. Por cierto. Precioso pueblo. No sé, tío. Las torres no me parecen muy similares. De hecho, no tienen una puta mierda. No ven. No tienen nada que ver. No sé. Supongo. No, es que no es el Escorial. No sé qué edificio es, sinceramente. Yo habría puesto el Escorial. Estuve hace poco, además. Merece muchísimo la pena verlo, tío. No sé si nos cobraron entrada por aquello de no tener 26 años. No lo sé. Pero, desde luego, que merece un montón la pena. Y es súper larga la visita, ¿eh? Que te pegas ahí mucho rato. Y lo ves todo. Y audioguía. Siempre recomendación. Pillar audioguías cuando vais a los museos. En fin, chicos. Espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Veremos el siguiente. Tengo muchas ganas. Bueno, insisto. No ganas. Más expectativas, ¿no? Con el siguiente diario desarrollo. Y a ver qué pensáis. Yo creo que ya está todo dicho sobre este DLC. Y, bueno. La gente que me lo ha pedido. No esperéis vídeos en el canal de este DLC, ¿vale? Esperaremos al siguiente. No quita que no haya vídeos de la Europa. Igual me doy un venazo que suba algún mod. Es posible. Pero, bueno. Nada más. Nos vemos el siguiente. Chao, chao.